Mi sueño desde pequeño era ser músico. Desde los ocho años yo sabía que quería dedicarme a la música. Empecé a tocar instrumentos, luego empecé en la producción de música y luego ya me volví disc jockey. Empecé en la escena electrónica en Guatemala en el 98, cuando no había nada. Para mí llevar la música al interior de Guatemala ha sido algo grandioso. La gente es muy agradecida, te reciben de una manera espectacular y eso es algo fantástico. Cuando voy a tocar a Colombia, a México, a Estados Unidos, a donde yo vaya, va a Guatemala. Todo lo que haga tiene relación con mi país. Nos tocó vivir una época en que hay muchos cambios positivos. Creo que son indicadores de la intención que la gente tiene de tener una mejor vida, de luchar por una mejor Guatemala. Tenés que estar dispuesto a sacrificarte, a ser disciplinado y a luchar por tus sueños. Es un largo camino y no es fácil. Yo soy guatemorfosis. 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 Gracias por ver el video.